Siete municipios de Caldas fueron incorporados al Corredor Turístico Central de Colombia. El viceministro de Turismo anunció que Norcasia, Samaná, Victoria, Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia entran a ser parte de la estrategia de corredores turísticos de nivel centro del país. Se destaca que esta es una gran noticia para el departamento, pues se fortalece la promoción a nivel nacional e internacional de este destino, además de generar competitividad y mayor desarrollo económico al territorio. La coordinadora del Proyecto de Turismo del Oriente y Magdalena Caldense de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, Adriana Cardona, dijo que, abro comillas, recibir oficialmente esta noticia de que aparecemos en el Corredor Turístico Central es lo mejor que nos puede pasar. Estamos diciendo que Caldas en 99% aparece en dos corredores, uno en el del Paisaje Cultural Cafetero y en el Corredor Turístico Central. Eso significa que el departamento se debe potenciar con la oferta que tiene, cierro comillas. Las regiones serán las más favorecidas porque aumentarán su competitividad y verán mayor desarrollo en infraestructura y servicios turísticos, para lo que requieren el apoyo de las autoridades locales y regionales y el compromiso de empresarios de cada zona.